Pues mi historia es de que cuando yo me metí al ejército, fue por la forma de un capricho. Mi papá salió a patrullar a una zona que le sigue en el Jícaro. ¿Su papá? Sí. Ah, ¿era militar o no? Patrullero. Viene él y salen a patrullar a Jadilla, al Jícaro, y vienen y tienen una emboscada allá del Jícaro, y le sacaron los ojos a él y un balazo. Yo tenía como unos 11 años, no, como 13 años de edad. Yo andaba trayendo leña porque soy de Llano Grande. ¿Dónde es eso? Arriba, condición Catepeque. Bien, vengo yo a Jadilla, pues, me dijeron ya como las 4 de la tarde, traen a tu papá herido. No, hombre, le digo. Tu papá le sacaron los ojos en el Jícaro. Vine yo y dije yo, sí, está bueno. Tremendo una noticia así. Sí, entonces decidí yo a... Solo sale del hospital militar y le pedí a él que me ingresara al ejército. ¿Cuándo fue yo él? Sí, ya venía sin ojo él ya, con las cuencas nomás. Uno de niño busca venganza. Lo primero que se le... Sí, entonces vengo yo y prometí vengar eso. Entonces, es dura la historia. Vengo yo y me metí al ejército. Llegué a una compañía que le decían la primera compañía cuando no vi en batallón en el 82, DM1. DM1. Y después, cuando vine yo, ya con la misión que ya traía yo, vi inyectada. Vine yo, pues comenzamos a combatir ya en el terreno. Yo quedé a gusto hasta que agarré a un comandante. Sí, ya en el año 1987 ya veníamos de Alcatado nosotros. Con un bochalate veníamos nosotros. Cuando ahí en Las Flores, ya me mezclé yo con ellos. Y me dicen a mí, compa, ¿no he visto a los perros? No, los perros no están aquí, le dije yo. Los perros no los he visto, pues. ¿Cuándo ya viene un susurrante y me jala para atrás? ¿Van a matarme? No, le dije yo. ¿Cuándo dicen a la carrera ellos? ¿Cuándo detuve yo al comandante de la patrulla? Sí, entonces ya allí ya fue un... Ya la conciencia me quedó tranquila, va. Que ya había vengado yo la... La muerte de mi papá, agarrando al comandante y entregándolo al ejército, va. Andaba una patrulla grande él, pero como ya habíamos entrenado nosotros bastante, va, para esas cosas de atremiento, va. Lo agarré y lo entregué a la autoridad, al comandante. Vengo y pues los venimos, ahí quitamos unos fusiles, los venimos y... Bueno, hubo una siguiente operación. Y me dice un cabo. A mí yo soy el que me dicen cariño. Me dice un cabo, mirá, me dice... Bajemos las vueltas, me dice. Y solo nosotros dos, le dije... Sí, me dice, solo nosotros dos bajemos. Bajamos por el portillo, bajamos las vueltas. Pues ya en las vueltas nosotros ya los rodearon. Ya nos dejaron salir, me dijo el cabo. Mirá cariño, tenemos que correr río para arriba, me dice. Los van a matar, le dije. No, vamos a correr, me dijo. No los vamos a dejar agarrar vivos. Le hicimos nosotros en carrera, para arriba. Así fuimos corriendo, iba corriendo la balacera detrás de nosotros. ¿Y vos? ¿No? O sea, los llevaban cortitos. Ya, no, ya, ya. Si no los pegaron, porque Dios es grande, va. Llegamos al portillo, allí descansamos, pues, me dice que él va. Ya los salvamos, me dijo. Sí, le dije yo. Pero a mí de acuerdo, me decía, corre, corre, que te matan, corre, que te matan. Me dijo, el cabo. Vengo yo y no, corro. ¿Cómo terminaba la muerte? No, hombre, sí, ya casi, ya. Las emisiones están detrás de nosotros. Pues venimos nosotros, llegamos al portillo, después le pegamos hacia el Cerro Pandora. Pues teníamos tres días de estar cocinando en una cosa donde decía Juego Uno. Traería de estar cocinando ahí encima, y encima de una Claymon estábamos cocinando. De esas antitanques, va. Vuelo en verbo, madre. Viene el teniente que andaba con nosotros. Íbamos llegando nosotros bien bañaditos en sudor porque íbamos en carrera. Y dice a los soldados, que lo saque, cariño, que lo saque, cariño, el soldado. El soldado le habían partido, ¿qué sigue? Así. La cabeza le habían partido así. Por mitad. ¿Con qué arrastre? La esquila de la bomba. Que reventó. Vengo yo y le dije, ¿cuál es el miedo? Pues le dije yo, vengo yo y me quito la camisa, va. Este. Rompo la camisa y le agarro las dos tapas de la cabeza y las uno al soldado. Y le pongo la franja aquí, le dije, no te voy a salvarle. Ya me hablaba por aquí. Y aquí. Tiraba espumarajo ya a él. Vine yo y me quité la camisa y le hice la cama así hechiza, va. Para sacarlo a él, le amarré la cintura, le amarré las patas. Con dos trancas y lo saqué. Con otro soldado. Pues. Hasta donde cayó el helicóptero, va. Y yo lo levantaba, pero me dijeron que en el vuelo murió él, va. Esas historias son bien grandes. Sí. Y tenemos la historia de que aquí en los ranchos, pues. El teniente a mí nos llevaba mucho conmigo, Safari, teniente Safari. Me dice en los ranchos, mira Oscar, me dice. Mira cariño, anda arriba del cerro que te maten, me dice el teniente. Y me viene un soldadito y me dice. Lo va a matar el teniente a usted, no me mata. Véngase, yo le voy a hacer barra, me dice. Véngase. Conforme iba subiendo la cuesta, él iba subiendo yo detrás de él, porque era un soldado. Él que soma el cerrito arriba y el balazo que le cae aquí. Ay, me pegaron, me dijo. Vengo yo, entonces ya era sesentero yo, puse el emesente encima de él. Pero no duró para ni cinco segundos, el muchacho. Muerto, muerto, muerto. Solo. Sí, aquí anda un enfermero que es, que se le dije yo, enfermero, sáquelo, que yo lo voy a apoyar. Y yo, aquí está cocinando el enfermero, como llama este enfermero que, Cortés Chávez. Cortés Chávez andaba conmigo allí. Y entonces, le digo, entonces era que vuelva mi enfermero, aténdemelo y yo te voy a apoyar. Y todos se corrieron, todos los soldados para abajo de vuelta. Viene el enfermero, hace sus labores de él mismo y lo saca. Esa historia fue bien yuca porque el soldado era bien amigo mío. Cosa muy importante, lo que usted me está preguntando, porque ellos desempeñaron un papel muy excelente. Porque cuando ellos fueron patrulleros, pues, nunca les pagaban a ellos, desempeñaban como que eran un soldado mapa y eran fieles. Los que fueron realmente chaneques, los ocupaban para de punta para los batallones. Rompaguilla, en los caserillos, adelante, vaya usted, porque usted conoce. Ellos enseñaron todos los caminos más rectos que habían. Y hay quienes que no les están dando nada, en ese punto. Lamentablemente, no los echan a cuenta porque los ven con el revés del ojo. Y para mí los chaneques fueron unas personas muy importantes, quizás más que el soldado, porque no recibían sueldo, no recibían nada. Ellos están en su derecho de pedir lo que piden. Lastimosamente que no los dan, porque incluso yo fui patrullero en Llano Grande, de mi niñez. De 13 años, a mí me daban la carabina. Este que llegué en el 82, que partí al ejército. Y eso, pues, eso no me lo echan a cuenta a mí, va. Que de niñez me ocuparon para bocado, para que otros estuvieran más grandes que nosotros, va. Y la vida sí, va. Bueno, para el futuro de cada veterano, de cada miembro que está, por lo menos, lisiado o no lisiado, pues, es justo que tuviera su casa, su pensión digna, siquiera de 300 dólares, va. Siquiera eso, de 300 dólares. Y su casita, que luchó por algo de que no, que no aprovechó nada él, pues. No que otros crecieron, y él está peor, o no tiene nada. Entonces, para mí es que fuera justo que le dieran siquiera su casa y su pensión para sus últimos días. Bueno, Domingo Monterrosa, yo tengo mi concepto, que fue un héroe. Que fue un entregado hacia la patria, va. Uno que luchó por que el soldado sobreviviera y que estuviera bien, pues. Luchó él a la par del soldado, por lo que veo yo. Yo no lo conocía él personalmente, va. No que por lo que veo yo fue un patriótico excelente. Bueno, él quería como un héroe de la patria, así como los demás soldados que entregaron su vida para... Para que esto... Este engaño que nosotros tuvimos, porque este fue un engaño. Esta nosotros lo usaron, la niñez de nosotros la usaron para... Para subir otro, va. Lo hicieron como que lo exprimieron así, como jugo de naranja. Y dijeron, esto hay que... Esta generación hay que exprimirla. Para crecer otro, va. Yo creo que esta guerra fue una guerra injusta. Una guerra que no tiene... Fue un engaño, totalmente engaño. Bueno, pues esta es una gran familia de los veteranos de guerra. Mi respeto para ellos. Yo creo que creamos una hermandad de comandos aquí en Chalatenango y otras unidades incorporadas, va. Mi respeto para ellos. Un saludito de parte del soldado, que leen cariño a... Mi respeto para ellos. Y pues les voy a dar el número de teléfono para que... Alguien se quiera comunicar conmigo, pues ahí estamos. Es 60, 78, 90, 31. Aunque todo humano, cada generación, trae aquello de defender sus principios, va. Que no lo moleste nadie, así, y cada cosa así, va. Pero que no se metan en andar en guerra después, porque las guerras no vienen para nada bueno. Las guerras son nomás para molestarlo a uno, va. Esas energías se pueden ocupar en otras cosas, ¿verdad? Mi respeto para cada generación que viene y cada que a veces en un mundo pensamos diferente, va. Es un orgullo conocer cada historia de cada quien, porque... Cada quien ha pasado una experiencia, ¿me entiendes? Una experiencia de que... Es un orgullo contarla. Cuando yo estaba acá en el curso de comando en el año 89, hubo un subteniente que dijo, Aquí hay muchos, dijo, soldados, dijo, que esta guerra va a terminar, dijo. Esta guerra va a terminar, dijo. Y el sobreviviente que haya de esta guerra, dijo, va a tener mucho para contarle a sus hijos, dijo. El que sobreviva a esta guerra, dijo, mi privilegio, un respeto para él, dijo, el subteniente. Aquí tenemos un soldado, dijo. Un soldado, dijo, rebelde, marquero. Este no duerme en la casa, pero en el terreno da la vida por nosotros, dijo. Este soldado, allá está el soldado este, dijo. Cariño, dijo. Yo en verdad yo no dormía ya dentro del cuartel. Yo solo bombeaba y me mantenía dentro del cuartel. Yo era marquero. Marca. Marca, lo más marca que había. Entonces, yo digo, pero tenía listeza. Este soldado, dijo, marquero, no se soporta, dijo. Pero en el terreno, dijo, da la vida por cada quien de nosotros. Qué bueno que se expresara así ese. Ese teniente se expresó de esa manera, así de mí. Yo tenía ya, estaba acá en el curso de comando. No sé si Ignacio Amatejuele, que él Amatejuele está dando esa clase. Él, yo me recuerdo como que ahorita mismo me lo está diciendo él. Con gran orgullo. Pues así es la historia de mi vida. Bueno, los que no fuimos a la escuela somos tímidos para expresarlos ante la cámara. Tal vez tengan razón. Yo soy uno. Yo siento pena y no tengo palabras como expresarme así, porque va a decir una cosa mala a uno. Y esto va para... Es mundial. Es mundial esto. Entonces, viene uno y siente esa timidez, meter las patas, faltarle respeto a alguien. Pero hoy estamos en paz. Mi respeto para los excombatientes, mi respeto para los combatientes del ejército. Cada quien tiene que contar su historia. Ya estamos entregando cuentas de cada quien. Pues esas son las historias. Pues suscriban al canal. Pues aquí, Tocho Morocho, pues aquí estamos. Y él los va a entrevistar. Pues él es buena onda. Pues ahí vamos. Hacia adelante.